Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, luna, Sofía ¿Cómo te mira? Bile, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, ¿cómo te mira? Idubile, sé que no, sé que no Oh, thank you, Deysio. Thank you so much. Oh, my God, thank you, thank you. Oh, my God, oh, my God, thank you so much, Deysio, Helen's star. Oh, my God, thank you. Thank you so much. Thank you, guys.